¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 128 con Vietnam y tenemos la inspiración de iglesia reformada que creo que te pide convertir 6 ciudades. Y creo que es justo lo que hemos hecho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver señores, creo que necesito plantar árboles aquí, pero para eso supuestamente necesito tener ferias medievales que según yo... Según yo ya la tengo, ¿no? Aquí está, mira, ferias medievales. ¡Ay, cabrón! Ferias medievales, sí, ¿no? O sea, esto es lo que se supone que me da la posibilidad de cortar árboles según esto, ¿no? A ver, dice... Dice... Los árboles pueden ser plantados con el civismo ferias medievales. Entonces, supuestamente yo ya voy a poner aquí unos arbolitos. Y poner una linda reserva por aquí. Entonces, entonces, pues vamos hacia acá, ¿no? Vamos hacia acá y, bueno, pues la idea es poner los árboles estos. A ver... Necesito comprar la casilla. Y ahí está, ya podemos plantar los árboles. Perfecto. Bueno, pues entonces el próximo turno pondríamos aquí una reserva. Una reserva. Que va a tardar como... Como 200 años en hacerse. Y aquí hemos terminado el acueducto. El acueducto por lo que deberíamos ya de empezar a hacer ahora... Deberíamos de empezar a hacer ahora... Yo creo que el obelisco este, ¿no? Creo que el obelisco este no está nada mal. El obelisco maníaco. O el distrito este comercial. A ver, es que ¿cuántos distritos comerciales tengo? Tengo dos y un puerto. Un puerto que creo que me lo saquearon los cabrones bárbaros de calabaza. Aquí creo que comerciamos... Creo que comerciamos unos recursos de lujo. Y Holanda me negó. Holanda me negó el comercio. Este señor sí me lo aceptó. Ah, fronteras abiertas le mandamos. Ok. Fronteritas abiertas. Perfecto. Bueno, pues... Fronteritas abiertas. Creo que este señor le había mandado unos comercios de recursos de lujo y no quiso. No entiendo por qué. Digo, realmente puede ser que esté enojado por otro juego en donde lo arrasamos. Pero no debería ser el caso. O sea, cada juego debería ser independiente. Espero yo que no sea por eso. A ver, aquí tenemos que ya no tenemos comida aquí. No tenemos comida. Estamos jodidones. Entonces, entonces... A ver, estamos haciendo la gran librería. Creo que tenemos 15% maravillas. Deberíamos estar haciendo al menos por aquí alguna otra maravilla. Lo cual veo que no estamos haciendo. Lo cual veo que no estamos haciendo. Y la verdad es que no sé por qué. A ver, a ver, a mí, a mí, a mí. Galileo, Galilei. 200 de ciencia por cada montaña adyacente. Pues creo que la idea era meterlo aquí, ¿no? Meterlo aquí y activarlo. Eso nos daría castillos. Lo cual no está mal. Nos daría castillos y vendríamos ya ahora por la ingeniería militar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No se me hace mal. Seguir avanzando. Dos ballesteros. Los ballesteros ya los tenemos. De hecho, son estos. Los Boixen, hijo de su pinche madre. Construir una armería. Bueno, la armería, de hecho, está acá. Entonces, necesitamos hacer la chingada armería. Ah, mira, acá estoy haciendo otra maravilla. Que es los jardines colgantes. A ver, es más fácil ver qué estamos haciendo si lo vemos acá. Mira, de hecho, estamos haciendo dos maravillas. Ok. Mira, pues, para ser sincero, no quiero ahorita avanzar tan rápido en la ciencia. Porque si no, me voy a quedar atorado, me voy a quedar atorado. Me voy a quedar atorado aquí. Voy a perder muchos eurekas. Entonces, vamos a dejarlo así. Vamos a dejar al señor este por aquí dormido. Vamos a dejarlo por aquí dormido. Y vamos a convertir más ciudades, ¿no? O sea, creo que la idea es convertir más ciudades. Aunque ya estamos a dos puntos de la época esta heroica. Y todavía estamos a un montonazo de turnos. O sea, es que vamos a entrar a una época heroica sin problemas, la verdad. Sin problemas que vamos a entrar. A ver, yo la verdad prefiero con este señor venir a convertir esta ciudad de acá. Que es mucho más fácil. A ver, ¿qué bonus tenemos aquí? Tenemos defensores de la fe y relicarios. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Pues vamos hacia acá arriba. De hecho, ya hubo un misionero así de arriba. Puedo verlo. Vamos a traer otro hacia acá. Podríamos tal vez también convertir otras ciudades. Pero la verdad es que no voy a ir por una victoria religiosa. Así que en realidad no me interesa convertir otras ciudades. Más bien prefiero centrarme en las mías. Inclusive pudiera convertir a Candy en algún momento. Mira, esta ciudad la convertimos. Y con eso ganamos otros dos puntos de época. Y ahora sí ya estamos en una época... Estamos en una época heroica. Heroica, sí señor. Vamos a venir a convertir a esta ciudad de acá. A ver si... A ver si podemos. Nos ponemos en el caminito. Y así avanzamos más rápido. Vamos a venir a convertir a Hatusa. Y bueno, señores. Creo que sin más problema vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos el próximo turno.